Hola, ¿qué tal amigos de Crack de Fútbol? Vengo con más noticias del deporte rey del día de hoy, así que vamos de arranque. Estoy con la mente puesta en llegar lo mejor posible a Qatar si es que me toca, dijo Diego Godín. Lo malo hay que tenerlo siempre presente, saber de dónde se viene para mirar hacia adelante, dijo el capitán celeste de su temporada. El capitán de la selección uruguaya Diego Godín aseguró que transitó un año difícil, debido a las lesiones y poca participación, primero en el Atlético Mineiro y más tarde en Vélez Árfrica. Pero aseguró que eso ya quedó atrás. Godín, entrevistado por Telemundo a la salida del complejo celeste donde estaban entrenando varios de los jugadores reservados en la lista de 55 que dio a conocer Diego Alonso, mencionó, estamos poniéndonos a punto con los muchachos que están acá y los juveniles. Mencionó que están recibiendo a varios de los futbolistas convocados por primera vez y preparando situaciones de juego que se puedan dar y metiéndole para intentar estar en esa lista final. Lo malo hay que tenerlo siempre presente, saber de dónde se viene para mirar hacia adelante, reflexionó más tarde y continuó. Ha sido un año difícil con las situaciones que me tocaron vivir, pero eso ya está atrás, pude salir de esta lesión que me tuvo a maltraer. Ahora estoy con la mente puesta en llegar lo mejor posible a Qatar, si es que me toca estar. Una vez que entramos al complejo, somos todos iguales, intentamos recibirlos de manera más natural posible y hacerlos sentir rápidamente en confianza para que demuestren en la cancha lo que los trajo a la selección. Comentó. Por último, habló de los jugadores que están en Europa y expresó. No es fácil, porque estás con la cabeza en el Mundial y sabiendo que cualquier cosa te puede dejar afuera, pero también está la otra parte de que hay que prepararse bien y no pensar en lesiones. Los que están preocupados son los técnicos que en cada partido prenden 17 velas. Su coreano Son pasará por cirugía y es duda para el debut ante Uruguay en Qatar. Son deberá ser operado para consolidar una fractura alrededor de su ojo izquierdo. El futbolista seleccionó ante Marsella en Champions. El surcoreano del Tottenham, Son, va a tener que ser operado para consolidar una fractura alrededor de su ojo izquierdo, sufrida el martes pasado en un partido de la Champions League ante Marsella, anunció este miércoles el club londinense. Después de la intervención, Son comenzará su recuperación con nuestro equipo médico. Añadieron los Spurs sin precisar si la participación del jugador en el Mundial Qatar, que arranca en dos semanas y media, será posible. Son había tenido que salir del partido el martes antes de la media hora de juego, visiblemente conmocionado tras un choque con el defensa Marsellaes Chancel Benbar, cuando el partido iba empatado a cero. Los ingleses ganaron finalmente 2 a 1, terminando en cabeza de su grupo de la Champions. Después del partido, Cristian Esteggini, entrenador adjunto del Tottenham que reemplazó en esta ocasión al suspendido Antonio Conte, afirmó que Son estaba mejor y que había festejado la victoria con sus compañeros del equipo. Corea del Sur debutará el 24 de noviembre ante Uruguay, lo que deja apenas 3 semanas para recuperación del astro de los asiáticos. Aquel jugador de 30 años es el capitán y emblema de su selección, para la que ha disputado 106 partidos y firmado a 35 tantos. El grupo H del Mundial lo completan Portugal y gana. En 2021, el belga Kevin de Bruyne sufrió también una fractura orbitaria en la parte final de la Liga de Campeones, en el que el Manchester City perdió ante Chelsea a finales de mayo, y luego pudo estar en la Eurocopa en junio. Reapareció para el segundo partido de Bélgica el 17 de junio, un poco más de dos semanas después. Bien amigos de Crack de Fútbol, no olvides suscribirte, comentar y darle like a este video. Nos vemos en una próxima edición. Hola, ¿qué tal amigos de Crack de Fútbol? Vengo con más noticias del deporte rey del día de hoy, así que vamos de arranque. Estoy con la mente puesta en llegar lo mejor posible a Qatar si es que me toca, dijo Diego Godín. Lo malo hay que tenerlo siempre presente, saber de dónde se viene para mirar hacia adelante, dijo el capitán celeste de su temporada. El capitán de la selección uruguaya, Diego Godín, aseguró que transitó un año difícil, debido a las lesiones y poca participación. Primero en el Atlético Mineiro y más tarde en Vélez Árcelo. Pero aseguró que eso ya quedó atrás. Godín, entrevistado por Telemundo a la salida del complejo celeste, donde estaban entrenando varios de los jugadores reservados en la lista de 55 que dio a conocer Diego Alonso, mencionó Estamos poniéndonos a punto con los muchachos que están acá y los juveniles. Mencionó que están recibiendo a varios de los futbolistas convocados por primera vez y preparando situaciones de juego que se puedan dar y metiéndole para intentar estar en esa lista final. Lo malo hay que tenerlo siempre presente, saber de dónde se viene para mirar hacia adelante, reflexionó más tarde y continuó Ha sido un año difícil con las situaciones que me tocaron vivir, pero eso ya está atrás. Pude salir de esta lesión que me tuvo a maltraer. Ahora estoy con la mente puesta en llegar lo mejor posible a Qatar, si es que me toca estar. Una vez que entramos al complejo, somos todos iguales. Intentamos recibirlos de manera más natural posible y hacerlos sentir rápidamente en confianza para que muestren en la cancha lo que los trajo a la selección. Comentó Por último, habló de los jugadores que están en Europa y expresó No es fácil, porque estás con la cabeza en el Mundial y sabiendo que cualquier cosa te puede dejar afuera, pero también está la otra parte de que hay que prepararse bien y no pensar en lesiones. Los que están preocupados son los técnicos que en cada partido prenden 17 velas. Su coreano Son pasará por cirugía y es duda para el debut ante Uruguay en Qatar. Son deberá ser operado para consolidar una fractura alrededor de su ojo izquierdo. El futbolista seleccionó ante Marsella en Champions. El surcoreano del Tottenham, Son, va a tener que ser operado para consolidar una fractura alrededor de su ojo izquierdo sufrida el martes pasado en un partido de la Champions League ante Marsella, anunció este miércoles el club londinense. Después de la intervención, Son comenzará su recuperación con nuestro equipo médico. Añadieron los spurs sin precisar si la participación del jugador en el Mundial Qatar, que arranca en dos semanas y media, será posible. Son había tenido que salir del partido el martes antes de la media hora de juego, visiblemente conmocionado tras un choque con el defensa Marsellaes-Chancel-Bemba, cuando el partido iba empatado a cero. Los ingleses ganaron finalmente 2-1, terminando en cabeza de su grupo de la Champions. Después del partido, Christian Esteggini, entrenador adjunto del Tottenham que reemplazó en esta ocasión al suspendido Antonio Conte, afirmó que Son estaba mejor y que había festejado la victoria con sus compañeros del equipo. Corea del Sur debutará el 24 de noviembre ante Uruguay, lo que deja apenas 3 semanas para recuperación del astro de los asiáticos. Aquel jugador de 30 años es el capitán y emblema de su selección, para la que ha disputado 106 partidos y firmado 35 tantos. El grupo H del Mundial lo completan Portugal y gana. En 2021, el belga Kevin de Bruyne sufrió también una fractura orbitaria en la parte final de la Liga de Campeones, en el que el Manchester City perdió ante Chelsea a finales de mayo y luego pudo estar en la Eurocopa en junio. Reapareció para el segundo partido de Bélgica el 17 de junio, un poco más de dos semanas después. Bien amigos de Crack de Fútbol, no olvides suscribirte, comentar y darle like a este video. Nos vemos en una próxima edición. Chau!